Hola, que tal mis queridos amigos amantes al folclore, al mundo vallenato Al mejor estilo de Diomedes Díaz, claro, pues es su hijo Diomedes de Jesús Canta las rancheras que le gustaban a su padre Pero a lo mejor, es el acordeón del maestro Franco Arguelles ¡Vamos, aerosuena! ¡Vamos, aerosuena! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ataí! ¡Suelta solita! ¡Suelta solita! ¡Ataí! ¡Suelta solita! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aia, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!